Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez, detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Te daría un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprenderá Con nuestro amor, lo bello que es amar Y, tal vez, lo vuelva a repetir Pareja por pareja, el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más 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 Ya no puedo más